Yo, obviamente, estar compartiendo el pan y la sal, porque es un informe tan benito que acaba de recibir nuestro amigo Fidelio Laján Martínez. Pero antes que nada, que nos ayudara con todo respeto al presidente, y en especial a nuestro amigo, al ciudadano presidente principal, Luis Guadalajara. Al señor señor técnico Armando Tapia, a la compañera secretaria del programa y también de la compañera Camacho Díez. Quiero saludar también a todos los compañeros de la estructura formal del Comité Central de Ejecutivo, que hoy nos dimosita en ese recinto. A los compañeros secretarios generales, a los compañeros que hoy nos tocó en suerte venir a representar a nuestro amigo, a nuestro líder, a nuestro compañero David Guzmán Sagredo, que por razones de trabajo no pudo estar. Pero aquí estamos, con ustedes, con mucho gusto. Quiero también reconocer a cada uno de los compañeros de los medios de comunicación, a los compañeros de la prensa. Muchas gracias. Siempre que tengo la oportunidad de dirigirme a la base de trabajador, a lo hago, a lo hago con gusto. Y sobre todo, siempre he sido reiterativo, y lo seguiré haciendo, un compromiso de trabajo con el ciudadano presidente municipal, y que cada vez que tengo la oportunidad, constato de que efectivamente no nos equivocamos. El ciudadano presidente municipal está cumpliendo con las expectativas que nosotros los trabajadores nos hemos trazado. He visto, con mucho y he escuchado, con mucha atención, el informe del compañero secretario general, Fidel de Navarro. En estos tiempos difíciles, como ya sale sobrando de círculo, tener avances significativos como los que hoy se mencionaron, vale la pena reflexionar, vale la pena valorarlo. Queremos que el ciudadano presidente sepa que nosotros también somos corresponsables para el buen desempeño de su administración y un buen rendimiento a la sociedad, que es por la que nosotros estamos aquí trabajando. Por eso, nuevamente refiero a ese compromiso que hizo David Guzmán Saquero, desde el mismo con nuestro presidente municipal, y posteriormente con nuestro compañero Adolfo Calderón Dada, que será nuestro próximo secretario general, el viernes, si Dios quiere. Quiero, compañeros, pedirle y acusar de la confianza del ciudadano presidente municipal. En corto, me está dando una cita, para el día lunes, nosotros insistimos en proyectos que son proyectos buenos para la clase trabajadora. Queremos que se aterrice a todos los trabajadores del SUSPE, el SAC, el sistema de ahorro para la administración del retiro. O sea, esto, compañeros, es un proyecto que trae muy buenas prestaciones para nosotros. Ojalá y que pronto no ganarán la sección 56, que lo tengan también las secciones hermanas, la 35, la 24 y la 19. Por eso, todos los compañeros de este tipo de proyectos, creo, en que van a tener fiabilidad y van a dar un buen resultado, y con eso el ciudadano presidente municipal va a corresponder a la confianza que siempre tenemos en el mundo.